Bienvenidos al sorteo 6477, estamos en Chance el Dorado tarde y para hoy lunes 18 de abril nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea, sea Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización, encuentre su punto paga todo en los 116 municipios de Cundinamarca, en las 20 localidades de Bogotá, tenemos también nuestra aplicación paga todo desde la comodidad de su celular y así puede convertirse en el próximo millonario de Colombia, aquí está el resultado, gana el número 2, 5, 1, 7, resultado 25, 17, 25, 17, número ganador, delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance, legal, juegue, lo empaga todo para todo.